Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, aquí hace falta alguien verdad? Hola Raquel, ¿cómo estás? Este vídeo va a ser algo diferente, en esta ocasión vamos a visitar el Cementerio General de Guayaquil que es reconocido internacionalmente como el mejor de Sudamérica y que también es un patrimonio cultural continental Bueno Raquel, sin nada más, ¡vamos! Miren este dato importantísimo, el profesor Francisco Octavio Huerta Rendón hay un colegio en Guayaquil con este mismo nombre y fue el primer decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de Educación de la Universidad de Guayaquil Fue conocido como el viejo luchador, sus ideales, su forma revolucionaria de gobernar el país fue bien aceptada por algunos miembros de la sociedad Los restos de Loyal Faro yacían aquí, ya que en la presidencia de Rafael Correa los restos fueron trasladados hacia Montecristo Los restos fueron trasladados en parte de latención y estátamos los personas que le hicieron en Pleas Monter Nast Víctor Emilio Estrada Carmona fue un político y ve expresidente del Ecuador Acumuló una gran riqueza que se sospechaba que fue a causa de un pacto con el demonio Cuentan las leyendas urbanas aquí de Guayaquil Que el señor Víctor Emilio Estrada antes de morir mandó a construir un perezo de cobre En el cual ya se sus restos ya que el diablo al no poder llevárselo Dejó demonios aquí atormentándolo para que no lo pueda descansar en paz A raíz de esto se escucha mucho que a las 23 horas de todos los días Se lo puede ver al señor Víctor Emilio de vestida muy elegante Con su sombrero típico de copa Saliendo aquí a las afueras del cementerio general de Guayaquil Juan de Dios Martínez fue un expresidente de la República del Ecuador En los años 1932 y 1933 Lo acabé de investigar en internet Un dato muy 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 interesante ¡Gracias! ¡Gracias! No era de mi época Pero sí escuché sus canciones gracias a papá y a mamá No hace falta hablar mucho de él porque habla por sí solo Julio Jaramillo El ruiseñor de América Vas caminando por ahí y te encuentras con un féretro de un personaje conocido Y realmente te llenas de gran admiración saber que esa persona que está descansando ahí Fue una persona reconocida, un personaje histórico Y lo verdad es que existió hace tantos años Si hay personas con movilidad reducida pueden acercarse al cementerio porque han adecuado pequeñas rampas para esas personas La inclusión entre todos Existen tumbas sin nombre, sin datos Lo que han escrito es 1989 Aquí hay otra Aquí no hay nada ¿Pasa el tiempo sin el cementerio? ¿Se lo ha quedado? No, o quizás Simplemente lo tendrían así Con el concreto y con el cementerio Pero lo están pintando Y estos aquí a lo mejor ya lo pintaron O quizás están vacías Y las mantienen así Cerradas ¡Gracias! 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 Un personaje más que se encuentra dentro del cementerio general de Guayaquil Y es un personaje que desde muy chicos nos enseñan El primer presidente ecuatoriano de la república del Ecuador Y a mis espaldas yacen los restos del ex presidente Vicente Rocafuerte Así como existen personajes históricos del Ecuador También existen niños sin historias completas Niños que perdieron la vida Niños que se marcharon de este mundo a temprana edad No completaron su historia No pudieron contribuir con su granito de arena Niños que simplemente descansan esperando a sus familiares La primera vez Niños que definitivamente necesitan Con el temprano Niños que yo le lloras Seguros que no por el principio Niños que surgió Niños que se encuentran Niños que nos Nissan Niños que no son Niños que no envision Y seguimos descubriendo partes del cementerio Justamente a mis espaldas nos encontramos con un espacio exclusivamente para personas judías Podemos reconocer que los espacios para las personas judías van representadas con la estrella de seis puntas Las piedras encima de las tumbas de las personas judías lo podemos interpretar en nuestra cultura Como llevar flores a nuestros difuntos Ellos en vez de flores, ponen una piedra en cada una de las tumbas de los seres queridos Enamorados de la vida y de la naturaleza en general Aún sabiendo que esta es muy corta Bueno, ya que estoy algo sentimental Hola Cristian del 2030 Espero ya tengas hijos Y si tienes hijos, dales un abrazo enorme Chicos, cuídense, hagan lo que más puedan, hagan su tarea Y bueno, no me hagan enojar Más o menos así como la película de Coco Muy bonita, aquí donde Don Señorito se puso a llorar Las personas mueren cuando las dejan de recordar Espero les guste este video La historia que esconde este cementerio Los personajes que aquí descansan Y que reflexionen un poco sobre la vida Sí, reflexionen un poco sobre la vida Hagan lo que les gusta Si algo no les gusta, aún tienen tiempo para hacer lo que realmente les gusta Bueno, hasta aquí este video Esperamos que les haya gustado Fueron tres arduas horas de caminata En conocer todo el cementerio general de Guayaquil Bueno, sin nada más que decir Gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Adiós Me dice que el guardia comentaba que justamente cuando está enterrado él Se escucha muchos sonidos demasiado fuertes Y que ningún guardia va por allá A menos que esté con otra persona ¡Suscríbete al canal!